¿Qué tal? Soy Timoteo Bautista Castelán y me da mucho gusto poderlos saludar. El segundo debate con los candidatos a la presidencia de la República dejó enojado a los mexicanos. Los candidatos Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andel Manuel López Obrador, Jaime Rodríguez Calderón no propusieron nada que dé una esperanza de aliento a la vida de los mexicanos. Mientras hablaban de pobreza jamás tocaron a la riqueza, solo hablaban de corrupción, la economía. Es una extensión de la vida misma, ese campo no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa. Hablaron de pobres que no se pueden entender sin los ricos. No hablaron de la riqueza que hay en México y que es explotada y entregada al lupanare estadounidense y europeo. No saben nada de eso. Estos cuatro papagayos amaestrados y domesticados se han dedicado a repetir lo mismo en los últimos días de su vida. Maestros, profesores, indígenas, campesinos, industriales, agroindustriales, abogados, profesionistas, profesores, obreros, periodistas, artistas, trabajadoras domésticas, hombres, mujeres, alrededor de 80 millones de mexicanos enfrentan todos los días esta pobreza. Los menos se dedican a robar, a asaltar, a matar, a secuestrar y después los políticos se quejan. Esta es la situación real de México, la explotación de los seres humanos, la explotación de los mexicanos. 80 millones que lidian todos los días con la miseria, con la pobreza, el despojo, el robo, el abandono, la marginación. Esta pseudo-aristocracia mexicana, explotada por la burguesía estadounidense y europea, se ha dedicado a explotar al campesinado, al indígena, al obrero, al proletario mexicano que ha tenido que pagar esa riqueza con sus huesos, con su sangre, con su vida. Este proyecto capitalista que sorbe todos los días cuajarones de sangre de los mexicanos para poderse sostener ha convertido a una sociedad de 80 millones de humanos en huesos, en cadáveres que se enfrentan todos los días de manera violenta para poder sobrevivir, para poder subsistir en una economía que, le repito, es la dimensión de la vida misma. De esto, los cuatro candidatos, José Antonio Miade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez El Bronco, no propusieron nada. Le voy a dar un dato rápidamente. En México hay personas que ganan 9, 20, 40, 100, 200, hasta 500 pesos la hora. En Estados Unidos esa hora es pagada para un nacional 200 dólares, en Europa 200 euros. Ahí haga sus cuentas, que para que ellos vivan bien es necesario, es obligatorio que nosotros vivamos mal. Todos, por lo menos el casi 100% de la población mexicana. Por eso no se espante usted del robo, del atraco, del secuestro, de la corrupción, de la malversación de recursos, del prevaricato, del delincuente de cuello blanco. Y estoy adelantándole que el tercer debate será la misma cantaleta. No propondrán nada nuevo. Seguiremos viviendo así un buen rato en este sistema imperial, capitalista, neoliberal, colonial, patriarcal, que nos ha llevado a situaciones de miseria y pobreza colectiva a nivel nacional, intercontinental y planetaria. Este segundo debate dejó un mal sabor de boca a todos los mexicanos. No podemos presumir de nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestros avances tecnológicos, nuestros políticos, nuestras propuestas y proyectos. Somos la vergüenza del mercado, de la producción, del mercantilismo. No tenemos que presumir, no tenemos que proponer, no tenemos nada que ofrecer, ni resistencia que oponer ante el inminente y muy visto despojo y robo que nos están haciendo donde hemos entregado el territorio nacional a las manos de europeos y las manos de estadounidenses. Hasta ahí nos han llevado nuestros políticos mexicanos y sus pseudopropuestas en sus flamantes debates, que no es otra cosa que una farsa, un circo, un espectáculo para 80 millones de pobres, que encima ignorantes. Los mexicanos somos la vergüenza continental y mundial que nuestros políticos, nuestros pseudopolíticos, que se sienten los grandes ilustrados en economía, nos han llevado a situaciones de miseria y de extrema pobreza y de vergüenza colectiva a nivel continental, a nivel universo. Somos una vergüenza. Soy Timoteo Bautista Castelán, me da mucho gusto poderlo saludar. Muchas gracias.